Ella me dice por ahí tú Yo sé que quieres que te alumbre con mi salsa Deja esa pausa de estar en la cama con ojitos de mansa Que tu musa no me va a atrapar Que yo sé ya cómo me de menear Y si te la pongo esto no se va a acabar Esto no se va a acabar Ella me dice por ahí tú Yo ya me sé que sí, que sí, que sí Que por ahí te gusta a ti, a ti y a ti Ella me dice por ahí tú Yo ya me sé que sí, que sí, que sí Que por ahí te gusta a ti, a ti y a ti Ella quiere que me la juegue Y que busque ese puntillo que la mueve y la pone a gritar Y yo quiero que me pruebe Y me dé carta blanca para poderle entrar Más y más y más Más y más y más Y ahora me dice que siga por donde iba Sacando su gen criminal, su máximo sensual Poniendo el sistema en el sitio especial Haciendo lo que se debe de hacer Por la noche a solas con una mujer Y aunque digas que no Ella me dice por ahí tú Yo ya me sé que sí, que sí, que sí Que por ahí te gusta a ti, a ti y a ti Ella me dice por ahí tú Yo ya me sé que sí, que sí, que sí Que por ahí te gusta a ti, a ti y a ti Ya, ja, 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 ja Soy Echi El mismo, el 36 Brumman Records Díselo Pa' que se pongan a bailar Bandidito En el Draculeo Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ya, ja, ja, ja Ya, ya, ja, ja